1, 2, 3, 4 El principio de dilatación de masa a la materia que aceleraba casi a la velocidad de la luz ¡No vayas tan rápido, Heilink! Soy el científico de esta ciudad. Tengo incluso una casa loca que jamás ha salido en la serie para demostrarlo. Pensaba que te gustaba la idea de que hubiera otro intelectual en la ciudad. Podríamos trabajar juntos en nuestras investigaciones. Bueno, intento, Kof, pero yo no publico con gente cuyos apellidos están antes de los míos, en el orden alfabético, Hoivin. Pero no puedes echarme, ya han pagado por mí. ¡Has cometido una locura al cabrear a este científico loco! Y nos da la nueva misión Ingeniería Social 1, hacer que Sebastian Kofring tenga una disputa de ciencias, 0 de 1. Y son 60 minutitos. Tienen que estar todos los dos libres, Sebastian Kof y Frink. Pues, alá, vete a currar, Sebastian Kof. Y, mientras tanto, se pueden seguir consiguiendo vías en la misión por delante de la pista, entregando 3.000 campanas y silbatos. Y, yendo a la estación de clasificación, vemos que hay trozos de vía de monorail que se pueden crear, gracias todavía a la fabricación de latas, vidrios, botellas de plástico y basurillas. Si hacemos 5.000, conseguiremos una vía misteriosa. Es decir, que no sabremos qué es lo que nos van a dar. Te entrego recursos para conseguir 1.450 planos. Ahora 1.546. Ya estoy más cerquita, otros 1.558 aquí. Uy, qué poquito me queda. ¿Me quedan 500? Pues, a ver... Voy a entregar 500, o mejor espero. Mejor espero. Voy a ponerlos a trabajar. Y aquí son campanas y silbatos. Y aquí son planos. O sea, que tenemos dos frentes abiertos para conseguir más vías. Vamos, vamos, chavales, hay que ponerse a ello. Voy a poner a todos a trabajar ya mismo, porque esto es muy interesante. Ya ha pasado una hora, voy a sacar primero a los trabajadores, que no haya nadie trabajando, porque ahora puede ser la misión de Sebastián Coz con cualquiera. Saco a Sebastián Coz de la estación de clasificación y misión cumplida. Ingeniería social 1 recojo la recompensa y Sebastián Coz nos quiere dar otra misión. Pues venga, ánimo, que esto es muy divertido. ¿Cómo ha podido ganarme ese tipo en ciencias? La mitad de las cosas que decía no tenían sentido. La ciencia no consiste en tener sentido, Hoybin. Mira la mecánica cuántica. Si quieres un papel en esta ciudad necesitas un ángulo nuevo, gilipinguin. Bueno, siempre he sido un poco demasiado pesimista. ¿Necesita esta ciudad alguien negativo? Yo diría que no. ¿Piensas que eres más negativo que yo? A ti te gusta la comida, a mí no me gusta nada. Te equivocas, no soy robusto porque me guste la comida, sino porque me odio a mí mismo. Cuando termine contigo esas gafas que llevas serán de color de rosa. Y nos da la nueva misión Ingeniería Social 2. Hacer que Sebastián Coz y el tipo de los cómics tengan una dictadura de negatividad. 0 de 1. No tengo al tipo de la tienda de cómics libre y por lo tanto esa misión no me la va a validar. Tengo que esperar a sacar al tipo de la tienda de cómics. Que a ver dónde le tengo haciendo basurillas o en el plástico. A ver, en el plástico... Sí, pues quedan 33 minutos para sacarle del plástico y así poder hacer la misión de Sebastián Coz. Pero mientras tanto puedo seguir consiguiendo trozos de vía. Me voy a la estación de clasificación a crear. Me quedaban como 450 planos. Y si entrego 150 basurillas y 25 latas consigo 300. Y si entrego 15 de plástico, artículo desbloqueado, esa vía se colocará en el inventario. Es una vía misteriosa y ahora se lanza otro premio. Dos vías misteriosas. Si consigo entregar 15.000 planos me quedan nada más y nada menos que 9.700 y pico. Hay que currar como loco en todos los centros de reciclaje. Y después de media horita ya tengo al tipo de los cómics para sacarle del centro de reciclaje de plástico. Y ahora ya sí puedo ir a buscar a Sebastián Coz. A ver dónde estamos. Este se ha ido. Este se ha escondido pero bien. Ahí no le tengo. Tengo que irme por la misión. Ya lo he encontrado. Está ahí. El bicharraco escondido. A ver, a ver. No te vayas. Ya si es tan amarillo tener una disputa de negatividad. Y mientras voy a recoger todo esto que tengo aquí en Springfield. Y todas las basurillas como lo ocurráis para ensuciarme en mi Springfield. No os preocupéis que me mola y yo lo voy limpiando. Porque tengo que conseguir todos esos silbatos para desbloquear otro trocito de vida por supuesto. Esto va de alucine. Voy a sacar a Sebastián Coz y al tipo de la tienda de cómics. Sí, misión cumplida. Ingeniería social todos. Recojo la recompensa. Y hay una tercera misión. Qué bien, Sebastián. Otra vez derrotado. Ese hombre está más amargado que el de Natonio. El peor chiste de la historia. Necesito una especialidad pero ¿cuál? ¿Pero cuál? Sí, pero ¿cuál? No siento, pero cuando dices pero parece que dices perro, a pesar de no estar escrito así. Sí, eso es porque tengo acento alemán. Eh, igual esa podría ser mi especialidad. Eso no parece probable. Ya somos dos en esta ciudad. Y nos da la nueva misión. Ingeniería social 3. Hacer que Sebastián Coz, Wolfcaster y Uter tengan una disputa de alemán. 0 de 1. Recuerda tener los tres. Sin hacer nada, se pongan amarillo y los puedas poner a trabajar 60 minutos. Bueno, me volvéis a dejar esprit que sucio después de haber limpiado. Pero bueno, ahí está. Esto es diversión, sí señor. Voy a ver ahora, sacando a todos los que están trabajando en los centros de reciclaje y en las basurillas, para buscar a Sebastián Coz. Todavía me queda mucho para conseguir la vía de trozo recto por silbatos. Y a ver dónde encuentro a Sebastián Coz. No está. Ah, mírale, mírale. Está en la casa de Wolfcaster. Y misión cumplida. Ingeniería social 3. Recojo la recompensa. Y hay una cuarta misión. ¡Fenómeno! Voy a recoger primero silbatitos para limpiar Springfield. Y atención, una cuarta misión de Sebastián Coz. A ver qué dice este científico loco. Porque me tiene intrigado a ver con quién quiere ahora competir y en qué. Es inútil. No puedo hacer ninguna contribución al mundo. No deberían existir. Bueno, intento con el Skli. Pero la desesperación total es mi especialidad. ¿No quieres tener una disputa de falta de autoestima conmigo? Tengo marcas de nudos en lugares que no puedes imaginar. Debo ser el personaje menos original de Springfield. Bueno, eso es algo. Tienes razón. Es la característica que me define. No ser único es lo que me hace único. Ya lo tienes. Todos contentos. Y me da la nueva misión Ingeniería social 4. Hacer que Sebastián Coz celebre su falta de originalidad. Y hacer que Mou se suma en la depresión. Pues Sebastián Coz son 60 minutos estando libre. Menómeno. Y a ver Mou. También estando libre otros 60 minutitos. Pues venga. Ánimo. Que eso es poco. Mientras yo me entretengo. Limpiando Springfield. Visitando amigos. Y haciendo cositas. Que hay que conseguir silbatos. Y muchas cosas en la tienda de reciclaje. Vamos a esta estación de clasificación. Para crear. Uy. Puedo, puedo hacer cositas. Consigo ser de 2600. Uy. Se han desbloqueado uno de 2900. Pero necesito 25 latas. Bueno. Ya estoy más cerca. Ya he pasado de esa mitad de planos. Para conseguir los 15000. Queda un montonazo. Bueno. Voy a sacar las zarigüeyas también de aquí. Y a conseguir más trocitos de vía. Se me está haciendo bastante difícil. Voy a poner a trabajar a todo Cristo. En las latas. O sea. Seis personajes. Para que consigan 60 latas. Ya ha pasado el tiempo necesario. Mou. Sale de la taberna. Se actualiza la misión. Me queda sacar a Sebastián Co. Primero voy a sacar a todos los demás. De los reciclajes. Porque. Vale. Le quedan segunditos. Porque no voy a ser que lo necesiten. Alguna otra misión de Sebastián Co. Ya están los seis. Sí. Ahora voy al centro. A la estación de clasificación. Ahí está Sebastián Co. Y misión cumplida. Ingeniería social 4. Recojo la recompensa. Y parece que no va a dar más misiones. Oh. Sebastián Co. Ya no da más misiones. Qué lástima. Con lo bien que no lo estábamos pasando. Y esto quiere decir que el evento del monorraíl se va a acabar en breve. Cuánto más alegro de haber conseguido todos los premios del acto 1, del acto 2 y del acto 3. Y haber hecho crecer este monorraíl hasta conseguir esta estación de clasificación. Donde todavía puedo conseguir más vías misteriosas. Quiere decir que no sabes qué tipo de vías te tocan. Pues nada más. Voy a ver si consigo algún tipo de vía más antes de que se acabe el evento. Porque seguimos investigando los Simpsons Príncipe con el super evento del monorraíl. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!